El aspecto técnico del conjunto de los bancos de nuestro país, con la excepción de Banco Inter, sin lugar a dudas el más fuerte de todos, se ha deteriorado de forma importante en los últimos tiempos. En el caso de BBVA todo se complicó tras perforar la base del lateral en los 7 euros, tal y como hemos comentado una y otra vez en los últimos meses. Ahora bien, vamos a ver si la zona soporte de los 6,50 euros consigue poner freno a la fase correctiva. A la vista del gráfico semanal adjunto podemos observar cómo este nivel, la zona actual de precios, puede terminar funcionando como soporte, al menos en concepto de rebote con objetivo de la nueva resistencia ante soporte de los 7 euros. Los importantes niveles de sobreventas semanales también apuntarían en este sentido, hacia un rebote de corto plazo.